Fácil, hazla fácil. Y Jess, comparte el placer con You and Me, presentan CocaVee Podcast. Emisor Podcasting. Oye, gracias por la canción. Bienvenida a mi podcast. ¿Cómo te va, Ina Grubi? Oye, gracias por la invitación. Hace tiempo quería venir. He escuchado mucho en redes sociales sobre CocaVee Póstamas, un spa para la alma. ¿De qué se trata tu Póstamas? ¿Cómo me trata? No, ¿de qué se trata? Ay, que es que, perdona, van a perdonar los CocaVee, pero es que, no, 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 me van a perdonar los CocaVee, pero es que yo escuché así como, ah, corta a la Ina, porque tú saben que Internet a veces nos juega en contra. Pero no es culpa de la Ina, no es culpa del amigo de Trenan, es culpa de, ¿quién es el dueño de Internet? No, no, eh, Elon Musk. No, no sé. Juan Ternet. ¿Alguien? Ok. Juan Ternet. Entonces, amiga, ¿de qué se trata? Mira, se trata de dos tontorronas que se juntan a conversar de cosas que no saben tanto, pero que creen que sí, y se las dan, y dan tips y cuestiones. Eso es, básicamente. ¿Y se las dan? Se las dan todo el rato. O sea, sobre todo se las dan. Y una está en Uruguay y la otra está en Chile, lo que hacen... Vamos a Europa y lo... Sí, así es. Una está en Dubái y la otra está en San Carlos. A poquito. En San Carlos, básicamente. Oye, qué gusto verte, amiga, qué gusto verte, porque yo no sé si tú sabés y le contamos a los cocavinos que escuchan esta cuestión, esta Casa Dorates, que hoy en Chile se presentó, porque hoy lunes, que es el día en que grabamos, supuestamente era el Súper Lunes. Así, así dijeron. ¿Qué significa el Súper Lunes en un país como Chile? Porque nos escuchan de varios países. Es el primer lunes de marzo, donde vuelve todo el mundo de vacaciones, todos los alumnos vuelven a sus instituciones, y donde toda la gente que se olvidó que tenía auto, se acordó y lo sacó a pasear. No comenta, guau. Brutal. ¿Por qué está en tu auto, amigua? No sé. Yo cuando fui... O sea, cuando yo... Oye, ¿sabes qué? Paréntesis. Voy a retomar cuando fui. Un paréntesis. Voy a retomar cuando fui a Chile, pero... Yo te dije que estuve revisitando el podcast, y ¿cuántas veces digo yo? Tengo que sacarme eso, Inés, muy feo. Porque no hay que decir yo. Espérate. Está bien. Yo también tengo mis... Ah, ¿viste? También tengo mis moletillas. Desde luego, que brutal, blu, 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 blu. No, no, espérate. Desde luego es tuyo, que brutal es mío. Ahora que lo juntamos. Sí, esa cuestión ya. Pero tú, voy a volver al cuando yo fui. Tú, como profesora de literatura, la mejor profesora de Chile, que se ganó todos los premios, se sabe, cuando trabajaba en el Nio Águila. O sea, eso de decir... ¡Qué falsedad más falsa! Eso de decir yo, es como una redundancia, porque si digo... Es un pleonasmo que se llama. Yo fui a Chile cuando yo... ¿Sí o no? ¿Cómo se dice? Perdón. Se llama pleonasmo. Que es una redundancia innecesaria. Si uno pone en el verbo fui, no tiene por qué poner yo como un pronombre. Yo fui es un pleonasmo. Voy a hacer el trabajo de darme cuenta... Es más, podría poner una moneda. Sí, sí, sí. Perfecto. Cuando fui a Chile, la última vez que fue en noviembre, quedé... Yo había ido antes en... Si no me equivoco, había ido en mayo. O sea, no pasó tanto tiempo entre una visita y otra. ¿Qué son esos? Cinco meses. Y quedé... Pero... Shook, como se dice ahora, amiga. Ya no se dice... Ya. Quedé Shook, para irme para atrás, con la cantidad de autos. Te juro que quedé como... Oye, me bajé desde el avión y boqui abierta. ¿Tú no tuviste más autos después de ese mini auto que tuviste que te regalaron? Oye, perdóname. Me lo compré yo con la herencia que me dejó mi tata. Que me dio para comprarme el Citroën ZX con... ¿Cómo se llamaba la cuestión de arriba? Rompecocos. Comecocos. No, pues el de arriba es parrilla. No, amiga. Que se abre el hoyito. Que tú me dijiste... ¡Ay, pa' qué te asila! No, tenía San Ruf. Tenía San Ruf. Y tú te burlaste porque yo dije la cuestión de arriba del hoyo. Y tú me dijiste... No, perdón. ¿Qué has te enojado? ¿Te has enojado alguna vez conmigo? No, yo creo que... ¿Enojado? No, hemos tenido... Sí, pero es que yo creo que es inevitable cuando uno tiene una relación de amistad y de trabajo tener diferencias. O sea, yo creo que eso es parte del... ¿Pero no hemos peleado alguna vez? No, peleado no. Yo nunca me he peleado. O sea, yo por lo menos nunca he peleado contigo. Así como de... ¿Me peleé con la Ina? No. ¿Tú conmigo estás peleando? Oye, ¿cómo estás peleando? Estamos peleadas. ¡No! Es que me encanta. No sé si Pamela dice esto porque Carol dice así como cuando una estaba pololeando antes, en la antigüedad clásica, me dice... ¿Y peleaste con el Carlos? ¿Qué significaba terminar? Se pelearon. Es verdad. Es verdad. ¿Qué significaba que terminaron? Mamá, di las weas bien, por favor. No, como... Oye, ¿y cómo estás con el...? No, no sé. No, no. Estamos peleadas. Como que eso, además, es como una pausa, un stop. ¿Qué es? ¿Estamos peleadas? Yo digo estoy webiada antes de decir estoy peleada. Mira, para mí hay tres grados de cosas, ¿ya? Dale. Está lo relevante, lo importante y lo urgente. Mira. Entonces, dentro de lo relevante es como... Estoy webiada, se siente feo. Está fome la wea. ¿Entre nosotros? Ya. Después está lo importante, es como... Tuvimos una discusión. Discutimos. Y lo urgente es algo que tenemos que resolver, porque si no es vida o muerte. Estamos peleados. Estamos peleados. Volviendo a tu pregunta, yo... Si yo me he peleado contigo, yo creo que nosotras hemos tenido discusiones. Sí. Pero nunca nos hemos peleado. No sé si tú te peleaste conmigo, porque tú tenías esa cosa de que por lo lees con gente que no sabe que por lo leo contigo. Exactamente. No sé, tú sentís que nosotras hemos peleado. Tres veces, y como te he dicho, que no sé leer muy bien a la gente, me he peleado con gente que no sabe que ni existo, wea. Estoy súper peleada. ¿Sabes con quién? Con el vocalista de Tammy Impala. ¿Con Kevin Park? Que estoy peleadísima. Amiga, pero que... Eso igual es como un poco perdedor. Perdóname que te lo diga acá delante de todo el mundo, pero... Y tú... No, estoy peleada con este. La otra, ¿qué? Ah, no caché. Pero es que te acordás cuando me dijiste que no me ha llegado tu DM. Igual yo creo que me ha pasado. Tristísimo. Hoy, en la vida de hoy, de hoy mismo... En la vida moderna. En la vida moderna, gracias. Como que ese es el... ¿Cómo se dice? Cuando ya te peleás, bloquear. Es el signo, es la señal. Sí, porque uno se pelea. Ya, dos preguntas. ¿Por dónde empezamos? Ya, ¿por qué uno se pelea? Porque tiene diferencia de opinión o de cómo se debe actuar frente a ciertas situaciones. Pero, más, sin embargo... No obstante... Exacto. Yo creo que tiene... Está súper relacionado con el ego. O sea, como yo quiero ganar... ¿Caché? Como con la competitividad, con decirle al otro, no, tú no estás bien. Yo estoy... Con defender esa idea y defenderla y defenderla. Hay, por supuesto, hay situaciones en las que qué vais a hacer. Por ejemplo, salís a la calle en la mañana, vais a tomar tu Uber, la cuestión que... No, digamos taxi, micro, transporte público, porque en el Uber básicamente no tenís mucha relación más que con el señor del Uber. Aunque puede ser también que te pelees con el Uber. Lo traes mejor con uno. Ah, ya, ya, ya. Porque cuando la gente te... O sea, pasa por encima tú y yo, pero también es una decisión, ¿caché? También uno podría decir, ya sabes qué más, chao, compadre, te tiro la puerta. La gran venganza. Está la puerta ahí. ¿Pero qué te querías tener una cosa en pausa? No, dime todo. Me peleé con el loco del Uber porque decía que, mire que está bonito, nevó. Ya, sí, había nevado en la cordillera, alto, alto. Qué bueno por los incendios. Porque usted sabe que los comunistas y los incendios... ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra, idiota? Son tres factores que se unen. No, es que los comunistas... Y él venía de un país arrancando de un sistema socialista. Sí, Venezuela, ya. ¿Y qué pasó? Yo le dije, ¿cómo puede ser tan ignorante, disculpe, de mezclar un tema tan sensible para nosotros que año a año, verano a verano, se quema este país producto de tres factores que se juntan? ¿Usted venir a culpar al comunismo por eso? Es que usted no sabe de dónde vengo arrancando yo. Le dije, mire, de partida aquí no existe el comunismo. Tenemos un par de voceras de gobierno, unas ministras del gobierno comunista. Este no es un régimen comunista. ¿Dónde la vio? Ah, ya, si te parece... Es que la INA acaba de hacer así como que me tiró el pecho encima. Sí, me andé las pechugas. Es que me compré ese tenés nuevo, además. Oye, y te iba a decir, mira, te voy a interrumpir solo para decir que hoy la INA está preciosa, con un look como que la sacaron de los años, no sé, 40, como que era amiga de mi abuela. ¿Cachai? ¿Usted sería vieja? No, 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 todo lo contrario. De los años 40, época gloriosa del maquillaje, el peinado y la ropa. Cuando mi abuela tenía unos looks, como que tú eras su amiga. Entonces estaba peinadita así vaporosa con su pelito crespo. Ay, me da vergüenza esta cuestión. No, 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 una hoquita muy roja, bueno, eso siempre. Y un vestidito de lunares. Vestidito click de lunares. Y como nunca, muestra las pechugas, porque tú nunca muestraís las pechugas. Perdona que me ponga a pelear. Perdona que me ponga a pelear contigo. Es que sé que tú eres peleadora conmigo y de repente perdís tus batallas porque yo no engancho. ¿Tú encontráis? Sí, porque de repente me decís... ¿Tú me pongas peleadora? Amiga, tú siempre me estás picaneando para pelear. Como a ese tipo de peinado tuyo de los 90. Como que a veces me decís... Nunca te he dicho. ¡Huevona! ¿De dónde crees que saqué esta idea? No, lo que te he dicho es sácate ese moño. ¿Para qué te cortáis el pelo si vas a andar con el moño tomado? Bueno, pero es que tu tono de voz, amiga, es como peleón. Yo creo que es eso. Porque yo, o sea, sí, yo creo que eso... Perdón, dije yo, ya. Tiro la monadita, Clint. Creo que es eso. No me considero una persona peleadora, pero sí sé que tengo voz... Porque yo no tengo peleas con la gente, ¿cachai? Y de hecho cuando yo he dejado... No. Silencio. Silencio sepulcro. Claro, los pájaros sonaron más fuertes. Los pájaros, sí. Lo que pasa es que no... O sea, yo con la gente que me he dejado de hablar, que he tenido discusiones, las cuento con la mitad de los dedos de una mano. Ah, ya. Un poquito más de la mitad. Con los dedos de la mano de Lula. Dos. Dos. Ya, perdón. Dos. ¿Me encontré peleadora? No, pero... Está ahí en una posición en la que podría ir pelearte con más gente, porque tú eres muy amiga de mucha gente de distintos ámbitos. De derecha. Tienes mucha gente involucrada. Sí, sí. Tienes muchos amigos de derecha. Ah, perdón. No, pero nosotras podemos disentir, por ejemplo, disentico. Vamos a poner... Sí, disentico. O sea, nos levantan disentico. Me encanta. Puedes disentir, por ejemplo, de mis amigas y echarme una minifoca como, ¿por qué te conté con esa güeyona? Y como que me juzgáis, pero no alcanzas a pelear. ¿Cachai? Como que nos disentimos tan... Uy, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué más? Ya me enojé. Pero tenés ganas de pelear, pues, güeya. Oye, es que yo igual te encuentro a ti la impronta de pelear, en todo caso. ¿De peleona? Sí. Pero yo creo que es lo mismo que me estás diciendo tú. O sea, es como... No es que te encuentre peleadora, pero discutidora. Quizás no es... Porque no es lo mismo, o sea, o es lo mismo. Contestadora. Sí, bueno, eso. Oiga, que es contestadora esta cabra chica, a mí es chica, vaya ya. Yo creo que, porque cuando a mí me decís pelear, yo me imagino como gente peleando, agarrando esa combo, ¿cachai? Claro. Pero no, yo creo que es una discusión. A ver, busquémoslo en la raya. No, 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 espérate. Yo lo busqué. No, no, no. Si, espérate, no más. No, yo lo tengo acá anotadísimo. Mira, te voy a decir inmediatamente. Luchar contra algo o alguien. Especialmente empleando la fuerza física en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, no, dice, por ejemplo, dice, los niños jugaban cada día en la calle y alguna vez tuve que separarlos porque acababan peleándose. Dos. Reñir o demostrarse el enfado. Con palabras de desprecio u ofensa. Si tengo que pelear con mi jefe para que me aumente el sueldo, lo haré. Eso nos toca igual. Hola, jefe. Y por último, trabajar con mucho esfuerzo para vencer un obstáculo y conseguir un fin. Ha peleado muy duro por llegar hasta donde ha llegado. Ya, yo he pasado por las tres excepciones que leíste. Ya. Una vez me peleé en la playa con vos. No, ya, poina, gru. Tú siempre con... ¿Pero cómo? Es que Papudópolis. Te juro, es como la isla del Ost. Pero qué ordinaria. Papud pasa de todo. Y me agarré a cornetes con un hueón. Me han sido con un varón. Contexto. Estaban pegándole e insultando a un amigo mío que tiene TEA. Pero en esa época no estaba el diagnóstico. Esto fue el 95. Claro. Y lo estaban hueveando en la playa. Y yo me paré. Y le dije al loco, ¿qué te pasa con el loco? ¿Qué te pasa a vos? Fue a Google. Me mandó a Google. No existía Google. Y nos agarramos con netes. Ahí me peleé. Pero ahí, pa. Así. ¿Cómo dan los hijos? No, no. No me acuerdo qué tipo de combo. Voy a aceptar en este. No me acuerdo qué tipo de combo. Porque tienen que haber sido como pim, 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 pim. Unos golpecitos así. Impactada. Es que yo te juro que no. Eso sí que para mí es como ya otro level. O sea, agarrarse a cornetes lo encuentro. ¿Nunca te has agarrado a cornetes? O sea, es que me muero de miedo. Como que yo saldría corriendo. Yo soy ese tipo de persona. Como que alguien te muestra los puñitos y tú. Y yo sí voy a decir. Tú le digo a mi amigo, vámonos. Y corremos. Ya. No sé. Es que nunca me he agarrado a cornetes. Está bien. No te he agarrado a cornetes. No he ocupado la fuerza física cuerpo a cuerpo. Pero sí para la pelea, por ejemplo, de tus derechos. Eres buena para decir. Creo que esto está mal. Debiéramos hacerlo bien. Pónganme en la foto del freaking podcast. Lo estoy pidiendo desde el año pasado. Mira, ese tema es muy sensible. Yo estoy choreada. Y lo voy a decir acá abiertamente. Díselo. Ojalá me pongan en la foto el 18 de marzo. O el 28 de marzo o el 38. No me acuerdo qué fecha era. Amiga, este podcast es particularmente importante porque hoy, donde el día del estreno del podcast, es el Día Internacional de la Mujer, de los derechos de la mujer. ¿Ya? Entonces, hoy, 8 de marzo, que la gente está escuchando este programa, nosotras hemos peleado. Mucho. Muchísimo. Aunque ustedes no se den cuenta, y en silencio hemos trabajado y peleado por conseguir los derechos que necesitamos, que son el mínimo minimorum. Así es que este programa va dedicado a todas las mujeres que han peleado, que han luchado, sobre todo Gladys Marín, que un 6 de marzo del año 2005 dejó este plano territorial. Besos para ella. Besos para el cielo. Bueno, todas las familias de mierda dicen, ya te pusiste Gladys Marín, ¿qué era lo que te molestaba? Nunca me dijeron eso, pero sí lo escuché. Obvio que lo escuché. No, obvio que tu familia no te... Mira, no, no, mi familia no te... Yo, va, viví siempre rodeada de gente peleadora. Mi papá, enfermo peleador. No, es que te mueres. Es que mi papá era brutal. O sea, es que peleaba por todo. Mi papá era ese tipo de persona que íbamos, no sé, al chino que había ahí en la calle Valparaíso, en el portal Álamo, segundo piso. Imagínate, estoy hablando año 87, 86. Íbamos con mi papá y todos íbamos así, tensos. Antes de ir, cachaya, iba toda la familia tensa. Oh, ya, bueno, así como... Es mi papá, güey. Oh, güey. Y nos sentábamos y... Porque además era cualquier... Si no era que la cerveza estaba tibia, era que el arrollado estaba muy... O sea, cualquier cosa con tal... Y mi papá era tan brutal que golpeaba la mesa. ¡Ay, chunga! Como tú, acabas de golpear la mesa. Golpeaba la mesa y decía, ¡Venga, para mí está ahora! Y los mozos, yo me acuerdo de sus caras como de angustia, miedo, porque además mi papá era bien como corpulento, grandote. Y te juro que toda la vida nosotros decíamos, ¡Papá, por favor! Uno como niño, como que le ruega a sus padres como, ¡Por favor, no hagáis esto! Mi papá peleaba con los tacos. Peleaba, pero con los tacos brígidos, con los automovilistas. Y yo sentaba en el copiloto porque iba con la guía... Iba con la guía de teléfono porque lo acompañaba a ver pacientes. Era su Waze. Yo era su Waze. No lo había pensado, sí. Una pequeña Waze. Y era a la derecha. Y además peleaba con la tele. Peleaba con la tele, pero sobre todo... Ahora te amiga, te digo. Con los programas de política, ponte tú como... Tolerancia Cero. Sí. Ya, y también con el fútbol. Ah, o sea, un clásico, el gallo peleando con la pantalla. Ah, no pasa, man. No, güey, qué malo. Y es como, señor, usted está en su casa, sentado en un sillón. Ya. Por teléfono. Por teléfono. Con la... Como con chile extra. Oh. Pues ya, Maguié. Mira, yo me acuerdo que incluso más chica, mi papá era súper, súper sobreprotector conmigo. Una cosa espantosa. O sea, ya no es el sobreprotección que yo... Oye, gracias, papá, por haberme dejado siendo una inútil. Frácanos. Básicamente. Y cuando nosotras éramos chicas, se fumaban en todos lados. Tú sabes, mi papá siempre fue enemigo acérrimo del pucho, pero ya, una cuestión, pero ya a otro nivel. Nos subíamos al colectivo en esa época en Viña y siempre el chofer estaba fumando, ¿cachai? Y era par... O sea, era así, punto. Y a nadie le ocurría discutirlo, ¿cachai? Y mi papá... Tanto que... Peleaba con el taxista. O sea, ¡apá, el cigarro! Con una niña, ¿cómo se le ocurre? Esta cuestión es pésima. Y yo soy asmático, ¿cierto? Era asmático. Y el chofer como que, o sea, ¿qué me importa? Y seguía fumando y tanto así que nos bajábamos hacia el taxi, le pegaba, abollaba la puerta. ¡Ah, no! Escucha, tu madre, papá. Más a peso. Hay peleado con cosas inanimadas, no con la tele ni con la radio, cuando uno escucha un podcast, hay cachado que decir, pero huevos, ¿cómo no te acordáis del nombre? Y después, cuando uno está haciendo un podcast, ¿se le olvida todo? Bueno. Hay peleado con cosas inanimadas, tipo pegarle una bicicleta porque se te pinchó, o se te salió la cadena y pegarle una patata. ¡Ah! No, ¿sabes con qué he peleado? De hecho, échale la foca, decirle, bicicleta de la puta, ¿por qué me dejaste acá? ¿Por qué peleo cuando me pasa? Lo mismo que estás diciendo tú es cuando me pego, así como que se me cae en el dedo chico con la cama, ¡está como un conchito! ¡Huevos! Y después le va a ir a matar con la otra pata, así. ¡Ah! Ya, listo. O sea, francamente... ¿Sigue contigo misma? Sí. Sí, yo creo que... Voy a poner un ejemplo para el cocavino común de a pie. A ver, dale. ¿Ya? Tengo una amiga que el fin de semana se andó por tanto... ¡Ah! Casual. ¿Ya? ¿Una amiga tú? Tengo una amiga cercana. Ya, ya, ya. Entonces, se tuvo que duchar con... con Virutilla. Y en voz alta en la ducha decía, ¿por qué hiciste eso? Se desdoblaba. Se desdoblaba y hablaba con ella peleando. ¿Cachai? Se desdoblaba. Sí. Pero ¿por qué? Porque de nuevo la misma obesión te he dicho que te lo volvía a hacer. No aprendes nunca. No te voy a sacar más. Así peleaba con ella misma. Sí, eso. No te voy a sacar más. Sí, yo también... No, sí he peleado. Sobre todo a veces me peleo con... Porque a veces una... Lo que pasa es que, mira, el caso tuyo y mío es parecido porque nosotros trabajamos mucho desde la casa. Entonces, una tiene harto tiempo para el caldo de cabeza. ¿Para qué? A mandar con cosas. Pero cuando uno trabaja con mucha más gente tú vayas a la oficina donde vayas y estás ahí todo el día con gente. Hablas y como que no estás tan concentrada en ti misma. Pero cuando estás sola en tu casa es que en el doble filo, ¿verdad? Entonces a veces uno está ahí cabezando mojones como dice la Ina. Ahí la procrastinación tremenda y ahí yo me mando a la cresta. Ya, pues, ¡córtala! ¡Basta! Ya hay una hora pensando... Ah, tú no te perdonas. Tú no te perdonas. No, es que a veces me pongo súper tonta, Ina. Conmigo no. ¿Te pones tonta contigo? Me pongo tonta, sí, sí. No hay que pelearse tanto, ¿sabes qué? Hay que pelear... Por ejemplo, yo antes iba en el supermercado y me peleaba harto con la gente de las cajas como, ¡Ey! Dice 15 unidades porque lleváis 16... Siempre quería ser la del chanchullo. Ah, pero entonces erís peleadora. No, pero yo ya lo solucioné, amiga, porque con la fácil app te juro que yo ya me evito todo tipo de peleas. Es que ¿para qué voy a ir a meterme con la vieja que no quiere que la ayude? Me dicen, ¡No me saques las cosas del carro! ¡No soy una señora de edad! No, es que yo siento que llegó para qué... O sea, llegó para solucionarnos la vida. Amiga, de hecho me acaba de llegar una cosa. Si puedo pedirte una pequeña pausa para ir a buscar mis cosas de fácil. Ya, porque así es fácil. Bájala por mientras, ya. Me llegó una bolsa de choclitos congelados para comer con mayo que estaba con antojo. ¡Uh, weona! Me pongo tan peleadora cuando no tengo comida en la guata. Ah, pero es que ahí uno se le prende la... ¿Te puedo dar una receta, amiga? O sea, yo sé que no tenía nada que ver con nada, pero es que la descubrí la semana pasada y la encontré. Súper buena idea. Porque tú sabes que, bueno, consumir exceso de grasas saturadas no es bueno para la salud, para nadie. O sea, más allá del tema dieta gorda flaca, pero no está bueno. Y me encontré una receta de mayonesa sin aceite. Quizás tú ya te la sabes. Tres huevos duros, ¿no? Huevos duros, dos o tres huevos duros, la cantidad que tú quieras, los metes en la mini... La mini primera es la... ¿Verdad? Sí. Le echas aceite... Perdón, le echas sal, pimienta, le echas un litro de aceite y... No. Tres huevos duros, sal, pimienta y limón, un chorrito de limón. Y si querías, vais echándole un chorrito de agua. Y sabés qué, amiga, incluso le puede estar un chorrito de aceite. Y queda esquijero. A mí me encanta el arroz con mayonesa. Me encanta y me encanta el arroz. Entonces dije ya, este es un... Oye, fantástico, amiga, te comís la proteína, ¿cachai? Sin grasas saturadas. Oye, me encantó. Lo dejo ahí. Oye, y una receta súper fácil. ¡Súper fácil! Y... Estaba pensando en las últimas peleas que tuve y yo sé que es tóxico decirlo. No, no es tóxico decirlo. Es tóxico haberlo vivido. Ya, a ver. Pero yo solía tener parejas con las que peleaba mucho. Del tipo... Yo creo que todos. Terminamos. Muchas veces. Ah, no, esa es la peor amiga. ¿Cuántas veces? Todo el rato, así. Pucha, el máximo... Un récord determinado de una relación fueron como cinco veces. Brutal. Brutal. Como una vez por año. Y te me vas. Brutal. ¿Y dónde vas a vivir? Te arrendaste yo en departamento. Mira... Es que ahora es muy peleadora por cualquier... Dale yo. Nunca me pasó. O sea, nunca he vivido esa situación. No, nunca he vivido esa situación y siempre me ha parecido de afuera como ¿qué están haciendo? Como ya... Termina, termina, aburrete. Pero claro, lo que pasa es que gestionar las emociones... Además uno se junta con gente por distintas razones que tampoco tiene esa capacidad entonces todo se convierte en una pelea eterna. Estaba pensando el mismo término, amiga, salí de mi cabeza. Gestionar las emociones es una hueva clave para meterse en cualquier cosa. Mira, como decía antes, no todo es urgente, no todo tiene que transformarse en pelea. ¿Cachai? Qué mejor frase que elige tus batallas. Yo encuentro que esa frase es la amo, me la tatuaría. Choose your battles. Y yo no elijo ni una a estas alturas, ¿sabes qué? Ya me da lata. Y me da pereza, weón. No, me da pereza, qué lata. O sea, yo cada vez trato, yo, yo, intento pelear lo menos posible porque qué aburrido. Aparte, yo me encontré en el camino y dije tres veces yo con mi pololo que no pelea por nada. Déjame pensar en eso, amiga, fluye. es que me da plata. Yo fluyo. No pelea con, ay, mi pololo no pelea por nada. Te juro que me llega a enojar que no peleé por nada. Tanto así que cuando recién empezamos yo le metí, le metí, ¿cachai? Metí a la cuchufleta. Sí, la cuchufleta. Eso me ha pasado a mí, po. Y él miraba y me, me acuerdo, mira, una vez que yo me enojé con él a más por una estupidez, voy a hacer acá una culpa y voy a contarnos una cuestión privada, pero con los cocabinos tenemos esa confianza. Cuando recién empezamos, yo me friqueaba mucho por el tema de WhatsApp, como que, ay, no me contestó, cuánto se demoró, que es muy propio de hoy en día la cuestión de las relaciones y el WhatsApp es un medio de comunicación y es odiado. Entonces, ay, que no me contestó todavía, que no me, ay, a lo mejor le molestó lo que yo dije, ¡ah! ¡Toma esa! ¡Ah! Estoy en ese momento ahora de mi vida. Es terrible, yo sé, es terrible y duele la guata y aparte que uno también se siente tonta, yo me sentía tonta. ¡De luego! Todo, 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 todo. Entonces, en un momento, y yo siempre estaba más pendiente como de, ay, respondí a él, y él de repente me respondía, no sé, dos o tres horas después, porque sí, podrían haber sido seis horas y no importa, ¿cachai? Entonces un día yo estaba súper, ¡ay, esa esquema me alata! Y le tiré la mea foca esto antes de dormir. Porque claro, tú así, no me contestás, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y él así, bueno, perdón, ¿cachai? Él con su vocecita. Nos quedamos dormidos, me desperté a las siete de la mañana y lo veo que él se estaba vistiendo. Y yo así, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah, me dice, me voy. Y yo así, ¿por qué te vais? Bueno, me dice, yo no soy el hombre que vos estás buscando, Paloma. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Concha la lora, te dio de tu propia medicina. Amiga, fue brutal. Y yo así, yo como un gusano arrastrándome por el sueño, no, mi amor, perdón, lo siento, me quedé, o sea, fue desesperada y él me miró así y me dice, pero es que yo no puedo responderte a lo que vos me pedís. Y yo como, no, yo estoy mal. Ya, y de ahí, nunca más, me cago. ¿Pero por miedo? ¿O es que de verdad no hay por qué pelear con Armando? No, porque en el fondo como que él, es como, es como, no pisa el palito. Nunca, ¿cachai? No lo pisa, es como que el loco da un paso al lado. No, no, no voy a entrar en esta discusión, no me interesa, me alata. Oye, ¿me has escuchado que en este programa siempre llegamos al tema de pareja de alguna u otra manera? Sí, y como estamos hablando de discusiones, a veces uno no sabe lo que la pareja quiere o la pareja no sabe lo que uno quiere, que you know that, we know that, you know that they know. Bueno, puede haber discusiones de pareja, discusiones de la sexualidad, pero lo que funciona siempre palito es esto, el nuevo estimulante y lubricante Yes, you and me. Son dos variedades para doble placer, ¿cacha? Porque el placer se comparte, pruébalos en conjunto con quien quieras, como quieras, donde quieras y vivan una experiencia a otro nivel. Con Yes, juega, libera, intensifica y estalla de placer. Yes, potencia tu sexualidad y libera el placer. Si yo fuera Maite Orsini en este momento, o trabajar. Amiga, ojalá no ser Maite Orsini en este momento, pobre persona. Si yo trabajara en el hemiciclo, si fuera del gobierno y tuviera que pelear con la oposición todo el tiempo. Con una persona de gobierno. Yo pelearía, wey, pero a, no sé, como a palabreo máximo. Palabrearía a esa gente pobre. Sí, les mandaría una freestyle así como pobre gusano, sacando pobre, no sé, inventaría cosas un poco más sofísticas, un poco más sofísticas. pero me pelearía mucho porque hay una cosa que me enchucha, me emputa, que son las causas injustas. Es que eso es enchuchante. No, es que eso es enchuchante. O sea, yo me lanzo. Ah, claro, aparece el Sergio ahí, jefecito diciendo hola, hola. Mira, no lo ves. ¿El sueldo? No, no, no. Ah, está Pancho. Ah, yo no los veo. ¿A dónde? Ya, a filo. Van pasando por la gata, hay un desfile de celebridad. La gata me lo perdí porque yo elimino toda imagen porque si no me desconcentro. Ya. Pero sumado a lo que tú estás diciendo, imagínate que hoy estamos en la era de las redes sociales, ya que está reventando, ¿cachai? Yo me estoy saliendo a poco. Amiga, te juro, yo fui un paso más allá. Te digo, fui un paso más allá de todo lo que hemos hablado. Casi. Por eso me estáis preguntando para el mío. No, era para mi hijo. Tengo tres aplicaciones que son las que me distraen. Pinterest, que francamente Pinterest no distrae nada. Tengo el Instagram de la peluquería que lo tengo ahí porque muchas veces tengo que mirar, tengo que, qué sé yo, a veces respondo yo, a veces responde la chiquilla que lleva a las redes sociales, pero igual estoy siempre encima porque es el Instagram de mi peluquería, solo para perecas. Y luego. Y además, Whatsapp. Entonces agarré los tres íconos y los tiré para el final. O sea, no los veo en mi bandeja de cachai, no los veo en mi bandeja de entrada. Solo los veo, quizás es una tontera, pero solo tengo que como ir para allá. Y otra cosa que hice, que esto es bien íntimo, pero yo sé que todo el mundo va al baño para no ir al teléfono. No me digan. Sí, bueno. Ya. Menos Stephen King. A mí lo eliminé y lo que tengo es una repisa, la entré a mi baño y en el libro. Y se acabó. Mira Stephen King. Se acabó. Se acabaron los problemas de posición y todo. Voy, me leo tres páginas, no, ni siquiera. Una página de un libro y avanzo un poco, pero avanzo. Porque, amiga, nos está comiendo el cerebro esta cuestión. No, no. A mi Twitter ya me comió el coco. Me meto solo a hacerle retweet a cuando hago el programa y a poner un par de pensamientos como bájame el cenital. Voy a hablar de una cita que me acabo de leer. Bien, amiga. Te felicito. Ya no me enfrasco en discusiones ni peleas que antes lo hacía. Tampoco le tiro palo a la huevona esta que me cae como lo yo. Tú sabís, pero estoy tirándole un palo ahora en el impuesto. De hecho, se me halla esta otra. Ya no engancho. Creo que, como que, la energía te... Ay, me puse demasiado hoyo y la huella. La energía deberá estar concentrada únicamente en las relaciones en 3D y si es que obligatoriamente tenés que ocupar internet para poder comunicarte con tus hermanos que están viviendo en otro país, etcétera, hacerlo. Pero el resto del tiempo... No vale la pena. Ahora bien, si vale la pena tener, por ejemplo, acceso a YouTube porque queremos decir que nuestro amigo Etero Nan ha sacado un single y lo amo. Es que yo quedé para la caga. Es que viste la deconstrucción de la masculinidad en ese video. Yo quedé para la caga con ese video. Pero no, ahora todo el mundo lo va a ver y van a saber cómo es. Es que lo hablamos con Hernán. Dijimos, ya es hora, ya. Ya. Después de que alguien puso un comentario en Instagram diciendo que la Pamela Leyva había hablado de un amigo de ella y que eran mucho más metidos que con el amigo de Etero Nan. El amigo de Etero Nan dijo, yo ya perdí mis credenciales de anonimato, tirémoslo nomás. Hernán, por favor, dinos aquí el mensaje cómo buscarlo en el YouTube. Yo el YouTube no tengo, ponte tú la aplicación, ¿cachai? No tengo el iconito para llegar directo. Yo lo tengo, pero ahora hago algo súper ñoño que tengo YouTube en la tele, entonces me siento a ver los programas que me gustan, pero como que veo programas que me gusten, ¿cachai? como no ando ahí haciendo zapping ni cuestiones. Yo veo el edu caro y bueno. Es bueno, a mí me gusta ese podcast. Bueno, usted busque, pienso, luego bailo, una experiencia existencialista como podrá ver. La canción se llama Sin Hablar y es con Alex Jun, con un video espectacular. Y ahí verán todas las artes escénicas de danza espiral que aprendió amigo de Etero Nan. Sí, buenísimo asunto. No, es que increíble. De hecho, ¿sabéis que lo vi? Me dieron ganas de decirle a Hernán vamos a bailar. Poco probable porque yo no vivo allá, pero como que me dieron ganas de ir a bailar con Hernán. Como que Hernán es ese amigo hétero que se lo baila todo. Todo. Ese amigo es amado. Ese amigo es amado. Y además que con plumero, con plumero, con el limpia water, todo. Con la escoba, toda la hue... No, hermoso, precioso Hernán. Yo te encuentro... Uy, una joya. es que una joya de... Sí, francamente. Yo creo que nunca me pelearía con Hernán, fíjate. Hay tipos de personas que uno nunca se pelea. Yo creo que Hernán no pelea casi con nadie. Hernán pelea ahí. De Orecto, Flácido, Medio. Dijo que peleaba con su hermana y de hecho hablamos de eso porque... Ah, cuéntenos. Sí, porque estábamos hablando justamente de con qué gente uno peleaba más y con los hermanos se da un fenómeno que es único en su... Porque primero uno se conoce caleta. Le conocí todas las yayas y ustedes conocen todas las yayas a ti. Saben cuál es tu lado débil, tu lado fuerte, en fin. Entonces es fácil tirarse los dardos ahí. Y con los hermanos está esa situación que... Esta situación, perdón, que finalmente igual te vaya a perdonar en algún puto. A lo mejor podés estar peleado. Yo he estado peleando con mi hermano harto rato y después uno como que ya... Es que ese hermano... Como que ese vínculo no se va a cortar del todo. ¿Qué opináis? Me arrabia esa cuestión porque siento que uno está obligado a perdonar huevadas de los hermanos porque ahí son hermanos de sangre y tienen que perdonarse. Incluso aunque han sido en adopción los hermanos, los hermanos. Como que hay la obligación. ¿Y qué onda con Cain y Abel? Los locos se agarraron pero terrible. Ahí se produjo el lenguaje, de hecho. A propósito de que me crié con pura gente peleadora, mi hermana Astra con la que nos criamos entre los... No me gusta la Astra a mí. Sí, bueno. Entre los seis, los diez más o menos era... Bueno, ahora quizá un poco menos pero era tan peleadora y yo era lo menos peleadora que a ti se te puede ocurrir. O sea, yo era una niña absolutamente... La conciliadora, obvio. Y como, además de esas niñas que miraban como diciendo ¿por qué pelear? A mí me llamaba la atención dos cosas cuando era chica. Los niños que no se querían comer la comida y ¡ah! Y como, pero que se coman a qué importa. Y los niños que peleaban y se enojaban y se ponían rojos y se picaban. Era tan peleadora que cuando estábamos jugando cualquier cosa con tablero, la gran capital, el ajedrez, la cuestión que queráis, claro, cuando iba perdiendo, tiraba el tablero y volaba. Y yo, pero amiga... Manejo de emociones. Y era como, pero pucha, yo iba ganando, ¿cachai? Igual que injusto, ya... Yo te perturbaba, pero hueón, yo iba ganando de mentira. Yo iba ganando, ya te había comprado el hospital, la lamea, y bueno, me iba nomás frustradísima, pero en fin. Ya, espérate, ¿pero qué opináis de las peleas que, por ejemplo, se dan entre mujeres y nos dicen, ay, que son pocos sororas? A ver, yo quiero decir algo a propósito de que este capítulo está saliendo el 8 de marzo. La sororidad no significa que uno tenga que caerle bien a todas las mujeres porque la sororidad no es una fraternidad donde todas como, ay, jiji, acá vamos a las trenzas. No, tenemos el derecho de disentir y de tener diferencias políticas, sociales, y un montón, ¿ya? Las mujeres no tenemos por qué querernos, no es una obligación, la sororidad es entre las mujeres darnos la mano para que la otra se levante, no es nada más que eso. Asimismo, el feminismo no puede ser comparado con el machismo porque el feminismo es igualdad de derechos para todas y todos. Y el machismo es el abuso del hombre por sobre... Es sistemático por sobre la mujer histórico. Y además, todos somos feministas. ¿Quién no querría que una mujer tuviera los mismos derechos y salario que un hombre? Una persona que es misógina. Así que usted, si es que no es feminista, dígase nomás misógino. No le caen bien las mujeres. Hombres y mujeres estoy hablando. Cuando dicen yo no soy feminista, soy femenina, con eso me van a pelear. Es que es súper distinto. Es que me van a pelear. Sí, sí, sí. Es que yo, esa gente, ¿qué le digo? O pienso, quizás no se lo digo. Amiga, so pena. Agarra un diccionario y lee la descripción porque tú estás hablando tonteras, pues si femenina, femenina, pero es que la gente también, pues amiga. Bueno, yo creo que cuando yo era más chica, fíjate que me acordé con lo que estaba ahí diciendo de que yo era buenaza para pelear con los hombres que cuando el feminismo todavía no era como oí, que es una cuestión que se habla, que se comparte, que es como lo estamos hablando acá mismo en el podcast, ¿no? Y bueno, para pelearme con hombres que me acuerdo el marido de una amiga que era un saco de pelotas, de hecho después la dejó nunca más, vio a la guagua y es, me acuerdo que él me decía, pero ¿cómo si hay una presidenta que es mujer? La Bachelet es mujer, ¿por qué? Ay, pero amigos, y que las mujeres yo no sé por qué están reclamando si han llegado lejos, pero ¿qué está diciendo? han llegado lejos, tienen derecho a sufragio, señor, cállese, señor, cállese, yo he dicho muchas veces y aquí os voy a ocupar el yo inicial para encabezar lo siguiente, porque esto es una responsabilidad personal, yo me he declarado misándrica muchas veces en Coca-Cola Originals y en el podcast, te he escuchado, misándrica es que le tengo fobia y odio un poco a los hombres, a los heterocis, y esa confirmación se ha ido reforzando con las semanas, heavy. ¿En serio? Menos al amigo de Tero Hernández o Cipo. No, pues de otra categoría, ¿entiendes? Él está bajo 13 llaves en un cofre de oro, junto con nuestro ahorro y nuestros secretos más profundos. Sí, y está ahí arriba de una cama de gemas preciosas. Exactamente. Me lo imagino así. Y custodiando un disco revolviéndola con Rafa Araneda. Sí, sí, los éxitos de Revolviéndola. Y de fondo les hemos puesto a la teleserie. A los hombres de heterocis me ha costado mucho decodificarlos. Ya. Mucho. Y termino peleando por las mismas cosas. A ver. Porque me terminan diciendo feminazi. Pero amiga, ¿en serio? Pero quizás... Ya, no, perdón, ya, perdón. ¿Estás me juntando con los hombres incorrectos? Amiga, dime, ¿dónde están los correctos? Pucha, no sé como dónde dirección. Mira, Avenida Gaña, no, po. Puta, sí, pásatelo, no sé, revisa tu blackbook. Consistorial 18, no sé qué decirte. O sea, yo creo que, pucha, es que, mira, ¿sabes qué? No me pasa. No me pasa. No, 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 no me pasa tanto. O sea, conozco hartos gallos. Es que, pucha, es que ahí no, mira, esta discusión es larga de discutirla. Yo no siento odio ni, no siento eso hacia los hombres, digamos, no tengo ese tema. Yo puedo, no puedo no sentir odio de alguna forma. Pero si no estoy criticando. O resentimiento, no sé. Sí, no estoy criticando, estoy diciendo que, porque eso es algo muy personal, a uno le pasa o no le pasa, digamos. No es una, no es tanto una decisión, ¿cachai? Mira, el otro día lo tuve que explicar a mí por otro lado, a ver si tú estáis de acuerdo conmigo o no, que él no lo entendía. Y ahí entiendo cuando uno dice, ¡ay, los hombres, puta que son las weonas! Porque yo estoy yendo a trotar, ¿ya? Entonces tengo un tema con los calzones para trotar. Mira para dónde voy, ya, entonces, que es el calzón con costura, que es sin costura. Yo lo estaba matando, el calzón con costura como que molesta un poco como que te raspa, ¿cachai? Porque cuando, la respiración, qué sé yo, y entonces el sin costura se te mete por el poto, como que estaba ahí en esto. Entonces él me dice, bueno, pero sin calzones. Y yo, ¿cómo se te ocurre que voy a estar sin calzones? Y yo, pero ¿qué tiene? Y yo, pero es que tú no entendís la sensación que uno tiene cuando uno anda sin calzones, la vulnerabilidad que uno le da a las weonas. Y no lo podía entender y yo así, estúpido. Bueno, sí o no que eso es así, amiga. Yo tengo que decir que cuando estaba en la descripción de los calzones, yo te iba a decir, ¿y por qué no sin calzones? Cota que soy penca, bueno. Pero después pensé, nosotros tenemos acceso a comprarnos una pata licra que tiene como una cuestión de, que tiene como una, una microfibra adentro. No, amiga, a mí me da una vulnerabilidad femenina tremenda, como que a eso voy. Vulvanabilidad. Vulvanabilidad, porque me siento vulnerable, como que. Vulvanarable. Y si fuese con falda el día de la. No, weón, anda, voy a jugar tenis. No, pero, pero no te da esa sensación de como, ah, como que está ahí, pelota, como que saliera ahí sin, no, no sé. Amiga, yo no puedo dormir sin calzones. Tengo el miedo constante de, no, que tengo el miedo constante de que alguien me levante la weón y chumpa. Ya, pero es lo mismo, pero si ahí voy, y ahí me da rabia. ¿Y de dónde tienen estos miedos? Sí, ¿y por qué uno se pelea tanto con los hombres? Porque históricamente han sido los herederos de este mensaje, y por eso uno está tan enojado y por eso piensan que somos femines. Miren, la pelea que estamos dando hoy día en específico, miércoles 8 de marzo, se da todo el freaking año. Ustedes pueden pensar, y de hecho, yo después me peleo con los hombres que empiezan por Twitter, me da lo mismo, amiga, carta al director, de lo que sea, y se creen bonitas las feminazis con las pechugas al aire, cuando se pintan esas guatas. Ojalá. ¿Qué están hablando? Imagínate, un día del hombre y un parade de hombres, como, pegándose cerveza a la cabeza, ya, not all men, not all men, no puedo, bueno, es una gran fragancia, not all men, by Hernán Melgarejo. Es muy popular, ah, hoy día estamos tirando todo del amigo hétero. Sí, todo. ¿Qué te pasó? Como que nos estuviéramos candidateando y estamos lo liando a Jevi. Yo creo que lo teníamos atorado, o sea, como que ya, ¿sabes qué? Yo estaba desesperándole. hablemos de esto, hablemos de esto, sí, estaba desesperado, ¿sabes qué? No, no, realmente no pude. Es que te iba a comentar algo, me olvidé, ¿qué me estabas diciendo de los hombres que pelean en las redes sociales, que las guatas, que las guatas, No, imagínate, un man parade, man parade, que sería básicamente como un, como se llama, se acuestionan donde van con unos collares y las gallas muestran las tetas. Mar de gra, en Estados Unidos. Mar de gra, pero sin mujeres, sería básicamente eso. Esas imágenes son violentas. Son violentísimas, pero ahí se supone que las mujeres han dicho, hey, yo he peleado por mi derecho a mostrar las pechugas, ¿sabes? Sí, no, lo violento es como, sí, lo violento es como los gallos les agarran las pechugas, como que el que pasa va ahí agarrando, agarrando, es bien fuerte, te lo digo. Sí, bueno, que te lo digo. Yo no sé qué brillo tiene Mar de gra, aparte de ganarse todos esos collares. Yo no sé qué brillo tienen todas las celebraciones gringas, y toda una exageración, una cuestión, vamos a Mays, sí, vamos a Mays. Y son como collares de Año Nuevo, o sea, como esas perlas falsas, como una cuestión de vígula. No, como adorno de Navidad, como que se recicle todo en Estados Unidos. sí, sí, no, 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 eso no pasa. nada, nada, unos productores de basura, ¿sabes qué? Con los gringos estoy peleando en mentalmente. Todo el tiempo y con los españoles. Bueno, con los españoles estoy peleando. ¿Devuelvan el oro? Desde que dijeron que Pedro Pascal era chileno, o sea, que era español, perdón, que no era chileno, que era español. ¿Quién dijo eso? Desde que el diario ABC de España, no sé qué, el país, después de que nos dijeron que iba a volver la tilde al adverbio solo, después de que se la quitaron, de que no era mentira, una posverdad, a mí me enoja todo lo que salga en España y sobre todo, yo no sé si tú sigues la cuenta afrofeminas en Instagram. A mí no sigo nada, no tengo Instagram. Pucha, afrofeminas es un grupo feminista afrodescendiente de América Latina y mostraron imágenes de los carnavales en España durante el verano nuestro que son todos con blackface, como pintados. pero a esta altura del mundo huevona y se vestían de la nana de Tommy Jerry y hacían un desfile. ¿Cómo no vais a querer pelear con el mundo cuando veis ese nivel de tontera, desigualdad, ignorancia, mal, o sea, es maldad, hueá. yo quiero hacer un juicio público a las mujeres, hombres también me imagino que hay y te juro que me enerva, me calienta, como se dice en el sentido del enojo, las minas que dicen como, ay, la sororidad, como llamo, ubícate. No, te juro que los juzgos hicieron con sororidad. Como que no existe la sororidad, lo que toca hay de decir que a las mujeres nos damos la mano en las situaciones, o sea, en situaciones de vulnerabilidad, de abuso recibido, entonces dicen, no, esa hueá no existe, en verdad, son todas unas zorras, ¿cachai? Todo zorror, y es como, vos serás esa, evidentemente que eso es porque tú eres una mina súper resentida y que te cae, competitiva, y que querés como resaltar en medio de todas las otras, como, ubícate, pero es que hay gente que dicen eso, me cargan, me caen mal. Pérense, todos los que estén mirando una pelea entre mujeres, recuerden, no están obligadas a ser las mejores amigas. No, para nada. Y a veces salen muy buenas relaciones de peleas iniciales. Sí, eso lo hablamos el otro día. Sí, dijimos como, vos me caías como el hoyo. Bueno, nosotras nos caíamos mal, no nos entendíamos. Ahora que nos entendemos podemos hacer este programa tomadas de la mano desde la sororidad máxima y también darle la mano a todas las cocavinas que estén escuchando. Sí. Todes. Totalmente. Ay, que me va a pena este programa porque me acuerdo de todas esas veces que peleé en vano. ¿Con gallas? No, con gente, como pudiendo guardar esa energía para las causas que hoy día me importan. Pelear por lo que hoy día sí me es relevante. Espérate, y hay cachado, perdón, ay, perdón, 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 no, dale. No, está bien, ahí terminé la oración, urgente, punto, seguido. Hay cachado la gente que, no sé si tenemos, estamos ya en el tiempo, yo quiero seguir conversando, la gente que, no conversamos. Yo tengo un par de amigos que son así, que igual me, que pelean, que son, que les gusta discutir, pero que no se alteran. Esa gente igual me genera como, por un ejemplo, por un ejemplo, lo estoy viendo. No, amigo, tengo un amigo en particular que es abogado, entonces yo siento que los abogados aprenden esas trampas porque lo aprenden en la universidad, ¿cachai? Como a decir, bueno, no, mira, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo. Y uno así, no, lo que pasa, qué bien. Y uno como, claro, claro. Y el otro, mira, como dice, no sé qué, citando a no sé quién, y no se alteran, y uno ese, te odio. Me encanta esa gente que también pelea como, mira, lo que estáis diciendo es tamaña estúpida. No, o te lo voy a decir súper en buena, pero, oh, 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 mira, yo te quiero mucho a ti, pero no, insoportable. Concha tu madre. No, yo no soporto ahí que me pongo a pelear. Sabes que yo he estado, yo he estado muchas veces a punto de escribir eso, así como, amiga, o amigo, o hermano, hermana, yo te quiero mucho, pero, y digo, no, eso no se puede hacer. No, no, no hay que, de verdad, siento que es un ají del hoyo, perdón, en el poto, tremendo. Yo prefiero terminar con, pero te quiero mucho y esto lo vamos a solucionar, ¿cachai? Mira, una vez me pedí con un, con un varón con el que trabajé. Ya. Ya. Y le, le dije muy calmadamente hasta que las emociones me rebosaron y me sentí súper, como, debilucha. Ya. Porque me puse a llorar. Ay, ese es otro ítem. La persona con la que peor he trabajado en mi vida, eres tú. Uh. Eh, me ha dado, hasta crisis de pánico, eh, te encuentro un tipo, bla, 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 y me puse a llorar y ahí dije, todo quedó invalidado por mis emociones porque no siempre se nos dijo, niñas, no lloren si es que quieren que sus argumentos sean válidos, que no te reine las emociones, porque todo se relativiza si es que te ponía a llorar. Qué opi de lo que acabo de decir. Mira, aprovechándome, colgándome del, del 8 de marzo, voy a decir una cuestión. Yo, creo que uno, que tenemos que pelear por el derecho a llorar cuando discutimos, porque eso no puede ser invalidante, ¿cachai? Porque te pasa, es una emoción que te está pasando, te están haciendo lágrimas y escúchame, ¿cachai? Estoy llorando, pero escúchame igual. Porque luego eres como, ay, ya te voy a estar llorando, entonces no sé qué. Yo también te quiero mucho, amiga. No, es que te quiero por lo que acabas de decir, porque cuántas veces nos fuimos castradas en una pelea, en una discusión súper válida, porque nos pusimos a llorar. Ya estáis llorando, ya. O no te pongas a llorar de nuevo, por favor. Ah, pero no es para tanto, no llorí. Oye, me acuerdo, un tonto. Es cosa es que, me han ganado decirle a mí, bueno, ¿sabes qué? No vaya a llamear, por favor, que no te aguantáis. Oye, pero si no es para tanto, solo tres camparis, ¿por qué no me deis después? Oye, estamos en otra, no me deis ahora. Bueno, es natural llorar. Estamos en otra. Todo con mear. Es que es el mismo proceso fisiológico, amiga, es natural. Sí, llorar está asociado a las emociones, pero por Dios, si uno discute o pelea sin una emoción detrás, es una pelea fútil, y esa pelea no vale la pena pelearla. Si a mí me sale llorito, es porque de verdad, me importa, significa algo para mí. Y si estoy llorando contigo, que eres mi pareja, porque estamos peleando, es porque me duele, me afecta, y algo me pasa con vos, pues chuche tu madre. Ay, Ina, por favor, cálmate. Quiero decir que cada vez que discuto o peleo con alguien, no en el trabajo, porque yo en el trabajo no peleo en realidad con nadie, jamás me salgo de madre, como se dice, pero cuando ha habido situaciones, qué sé yo, de personas que trabajan con nosotros, que vienen muy enojados, yo ahí no lloro. Porque además bajo a nivel suelo, ¿cachai? O sea, como nunca voy a ir como de frente, por así decirlo, no, ¿cómo se dice? Nunca voy a ir al choque, ni al conflicto con una persona que trabaja conmigo. Ah, claro. Pero cuando he tenido discusiones, peleas con gente que, mira, puede ser desde el señor Uber, que te dijo una estupidez, como ese caballero, o hasta alguien que yo quiero, que si yo siempre lloro, no puedo no llorar, no puedo, no, es que no sé hacerlo, ¿cachai? Es como que no sé, no, no, y entonces me pasó un momento que dije, ya bueno, filo, como no lo hago de manipuladora, me sale el llanto, ¿cachai? Punto. Me carga esa gente que dice cuando están peleando, ya te pusiste a llorar, me estoy manipulando. No, manipular es pegarse, hacer otro tipo de cosas que, bueno, no. O con la pelea. Así como, estoy llorando, no, ya, esa es otra situación, ¿cachai? Quiero que hablemos de la pelea de Daniela Aránguiz con el mago Valdivia, yo sé que a la gente no le gusta tanto hablar de farándula, pero esto ya pasa a otro plano, porque ambos lanzaron comunicados en sus redes sociales, para decir, esta weona me meó y me cagó la casa, la paró el hotel, me lo buitrió, y la otra, no, yo no fui, me dio una crisis de pánico, pero todo por los niños, todo por los niños. Chickens, si ustedes son padres, evítense por todos los medios, pelear frente a sus hijos, de manera obscena, de manera obtusa, si tienen una diferencia de opiniones, discutanlo frente a sus hijos, para no evitarles que no haya peleas en su futuro, hay de hecho que acostumbrarlos, pero las peleas de los adultos, sobre todo de los padres, son imborrables, para nuestro sistema nervioso, así que cuidado con lo que se dicen, con la chuchada que se mandan, porque hay testigos anónimos de esa cuestión, que recuerdan para el resto de su vida, el llamado sistema nervioso. A ti te hablo Shakira, a ti te hablo Piqué, amiga, yo creo que además, esto va para mí y para todos, no es algo que yo estoy diciendo, ah, ustedes, no, que los chapos sucios se lagan en casa, francamente, yo siento que ahí es como... No, eso es tema para otro capítulo. ¿Cuánto de intimidad tiene uno realmente? Bueno, nosotras, cero. No, yo encuentro que sí, y lo voy a decir en otro capítulo, porque ahora quiero darte un pequeño tip para el alma, porque la gente lo ha pedido, ya, la gente sigue insistiendo. Una persona, ok, dale nomás. No, el tip para hoy día, 8 de marzo, insistimos en que la sororidad, y el feminismo van a salvar, no solo a mujeres, sino una parte de la historia de la humanidad. Sí. Estamos fijando los nuevos mínimos, minimorum, los básicos para empezar a construir una sociedad más justa. A todos nos conviene el feminismo, apóyense, no peleen, y por favor, que las marchas no vayan a hombres. Perdón, yo soy separatista. Sí, yo también. Amiga, yo te apoyo en esto, yo encuentro que amigos, quédense en la casa, hagan sus propias marchas, conversen entre ustedes, pregúntense, cuestionense, sí, francamente. Eso es lo bonito de este día, porque a veces los hombres también se reúnen a conversar en torno a lo que no conocen, o están aprendiendo del feminismo. Sí, me parece, pero así tienen que ser, no más, reflexionen, y entre ustedes, dejen de pedirnos a nosotras como, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Pero amigos, ustedes siéntense, mírense a los ojos, conversen. Díganse la pulenta entre amigos, ¿cuál es el problema? Bueno, no nos vamos a meter ahí, porque podríamos hacer un programa, podríamos hacer un programa súper popular, que fuese pelar a hombres, héteros, yo creo que no debería nada. Oye, estábamos a punto de entrar ahí, y yo me salí corriendo, así que me voy a dar un tip para mí, shut your mouth, hasta el próximo miércoles. Elige tus batallas, adiós amiga, te amo. Te amo con mucho amor, chao. CocaVee Podcast es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuentra todos los episodios de este show y un mundo completo de series, conversaciones y mucho más audio on demand en www.emisorpodcasting.com y aplicaciones de emisor. Emisor Podcasting. Fácil, hazla fácil, y Jess, comparte el placer con You and Me, presentar un CocaVee Podcast.